TOMATELO ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estás? Papá Papá, me da Me da regañar ¿Qué? ¿Sabes cómo te llamas? Juan Carlos Hace seis años ¿Seis años? Sí, me gustan los carros grandes Que hacen bom, bom, bom Y que corren mucho ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Usted quién es? No se preocupe Esto solo es un sueño Es más, aquí hay reglas Pero muy diferentes a las de la realidad Un sueño Un sueño Yo siempre sueño Con que un oso Se comía a mi mamá Cuídense de mi mamá Cuídense de mi mamá Tranquilo Tranquilo que aquí nada de eso va a pasar Te gusta Siempre la has usado para relajarte ¿Por qué no recuerdo nada? ¿Por qué no tienes que recordar nada? Es un mundo diferente Y no son las mismas reglas ¿Por qué no tienes que recordar nada? ¿No te has dado cuenta? Increíble Este es tu sueño Gracias por ver el video